Música Muy buenos días amables televidentes de Azoparsa Telesan Gil Llegaron los días santos Llegó la semana santa, llamada la semana mayor La semana de los misterios grandes de la iglesia De Cristo, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Salvador Los creyentes nos reunimos junto a la cruz Y junto al altar de la Eucaristía Para exaltar y glorificar a Jesucristo Que se hizo pobre, que se hizo nada Que se abajó hasta lo más ínfimo Para llevarnos también a la grandeza de hijos de Dios Bueno, en estos días Repasemos un poquito Lo que fue nuestra cuaresma Cuaresma que es conversión No es solamente reflexión Como dicen muchos Tiempo de reflexión, no Es tiempo de decisión Tiempo de cambio Tiempo de conversión Entonces revisemos un poquito Nuestra tarea de cuaresma La iglesia nos proporía Desde el miércoles de ceniza La oración El ayuno Y la limosna Miremos si hicimos oración suficiente Si nos unimos al Señor En ese diálogo íntimo De la plegaria Si abrimos nuestro corazón Cada día a Él Si no En estos días santos Redoblemos nuestra oración Porque Él Siempre escucha nuestras plegarias Segundo punto Es el ayuno El ayuno No es solamente Pues aguantar hambre No El ayuno es privarnos De lo superfluo Privarnos De lo pecaminoso Privarnos De lo que no se necesita Y Compartir también Con el hermano Que ahí viene La tercera parte De la cuaresma Que es la limosna Que es el dar Hemos sido acostumbrados Más para pedir Y pedir Y pedir Que para dar Entonces en estos días Miremos Si hemos dado ya Si hemos dado Así sea algo Al necesitado Y si no Aprovechemos estos días Para dar Para dar Con amor No con tacañería Y ahora vienen Otros puntos especiales De la semana santa Que yo quiero Que los tengan muy En cuenta todos En primer lugar Pues acabamos de celebrar El domingo de Ramos Con alegría Con gozo Con júbilo Acogimos a Jesús No solo externamente En la procesión Sino también En nuestra vida Personal y familiar Bendito el que viene En el nombre del Señor Pero viene El tribo pascual Jueves santo La eucaristía Cristo que se hace Pan vivo Bajado del cielo Vamos a acudir El jueves santo Con nuestros corazones Llenos de alegría A recibir el cuerpo Y la sangre de Jesús Pero antes de recibirlo Vamos a purificarnos Con el sacramento De la penitencia De la confesión Que tanto necesitamos Así como Cuando uno limpia la casa O limpia el computador De tantas basuras Que adquiere También Tenemos mucha basura En nuestra vida personal En nuestra vida familiar Hay que purificarnos Y así nos acercamos A Cristo e Eucaristía Que es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y el otro día grandioso Es el Viernes Santo Mirando la cruz de Jesús Haciendo la conmemoración De la muerte de Cristo Que se inmoló por nosotros Miremos en estos días Con frecuencia la cruz La cruz Que fue escándalo Para los griegos Y los judíos Pero ahora para nosotros Es luz Es vida Es resurrección Y luego El tercer momento grande Es la Vigilia Pascual Cristo no quedó muerto No quedó allá crucificado Ni sepultado Es Jesús Que resucita Y con Él nosotros Por eso Ese día de Pascua Cantamos El Señor resucitó Aleluya Nuestra vida iluminó Aleluya Celebremos pues la Semana Santa Con gozo Con alegría Con paz Como el Tuyo Señor Como el Tuyo Señor El Tuyo Señor El Tuyo Señor Dios Pero Amor de Pascua Está Gracias. 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 Gracias.